Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo brota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Todo año en la vida hay compás de una canción bonita Y todo año y ser se estremece cuando está cerquita la mujer que tanto me gusta Me llama Isabel Todas las mañanas yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo brota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 Como el viento, me fuiste con el tiempo, para nunca volver Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió Del ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, me sentí como en sueños Pues creí ser dueño de tu corazón Ayer, cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas de ayer Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió Del ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer, sé que no has de volver Ayer, sé que no has de volver Ayer, sé que no has de volver Árboles y flores Pájaros y trinos Preciosas nubes blancas Que van en procesión Semejan las novicias Que van a la oración Amor Amor Es la palabra Que el viento Parece pronunciársela Nadie Puede escuchársela Amor Tan solo Tan solo Vibra en las almas Que Dios Quiso se amara Por eso No existen palabras Amor Amor Es sentimiento Que todos Poco o mucho Traemos dentro Nadie Nadie Puede escuchársela Tan solo Vibra en las almas Que Dios Que Dios Quiso se amara Por eso No existen palabras Amor Es sentimiento Que todos Poco o mucho Traemos dentro Traemos dentro Ayer Cuando yo te quería Cuando el sol Y mis días Eras Eras tú Nada más Ayer Llegaste Como el viento Te fuiste Con el tiempo Para nunca Volver Ayer Yo sentía La dicha Que nadie sintió El ayer El ayer Se llevó Mi sonrisa Que nunca Volvió Ayer Sé Que no has De volver Ayer Ayer Me sentí Me sentí Como en sueños Pues creí Ser dueño De tu corazón Ayer 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 Cuando tuve Tus besos Te llevaba Aquí dentro Ya son Ya son Cosas De ayer 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 Yo sentía La dicha Que nadie Sintió El ayer El ayer Se llevó Mi sonrisa Que nunca Volvió Ayer Sé Que no has De volver De volver Ayer Ayer Me sus Ayer 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 ¡Oh! Ayer, cuando yo te quería, cuando el sol y mis días eras tú nada más. Ayer, llegaste como el viento, te fuiste con el tiempo para nunca volver. Ayer yo sentía la dicha que nadie sintió, que el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió. Ayer, sé que no has de volver. Ayer, me sentí como el sueño, pues creí ser el dueño de tu corazón. Ayer, cuando tuve tus besos, te llevaba aquí dentro, ya son cosas de ayer. Ayer, ayer yo sentía la dicha que nadie sintió, el ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió. Ayer, sé que no has de volver. Toda la vida hay compás y una canción bonita, y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer que tanto me gusta. Toda la vida hay compás y una canción bonita, me llama Isabel. Oye Isabel, que linda es tu cara. Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo estoy enamorado de ti. Con las noches no hago más que repetir tu nombre, Isabel. Oye Isabel. Oye Isabel. Oye Isabel. Oye Isabel. Oye Isabel, que linda es tu cara. Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo estoy enamorado de ti. Por las noches no hago más que repetir tu nombre, Isabel. 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 ¿Voy a cantar una chunga, pa' los que quieran bailar, a ritmo de güiro y de tumba? Este es el nuevo compás, váyanse moviendo para acá, váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás, alguien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá, váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás, es bien importante pa' gozar Llegó mi compañera la chunga, con ella me gusta bailar No se llama así, se llama Julia, que importa si me hace gozar Váyanse moviendo para acá, váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás, alguien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Bailemos al ritmo de chunga, este es el nuevo compás Un paso adelante y aplauso, no se les vaya a olvidar Váyanse moviendo para acá, váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás, alguien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Allá en la orilla del mar Por el camino del sur, en un pequeño jacal Vivía un joven pescador Desde muy niño llegó Sin nadie a quien conocer Y sin nadie que pudiera Aquel joven comprender Así el tiempo pasó Y ya creció el pescador Sentado estaba en la playa Mirando a su alrededor Cuando una mujer miró Que alegre se divertía Con un perro que tenía Y de chico ella cuidó De lejos se la miraba Y de ella se enamoró Y cuando estuvo con ella Su amor le declaró Pero en una mañana A su lancha se subió Y ya nunca más volvió Aquel joven pescador Sonaron ya las campanas De aquel viejo campanario Su amada le va a rezar Por las tardes un rosario La choza se encuentra sola Sin luz y sin resplandor Solo se escucha llorar La novia del pescador La novia del pescador La novia del pescador Paso en un rincosito Cerca del mar Ya no hay envenas Solas quiero cantar Cantar de tu locustro Más que es mi modo Ay que linda es mi tierra Mi matamorosa Ahí es tan bello todo Quiero cantar Riva matamorosa Ahí es tan bello todo Quiero cantar Viva matamorosa Más que es mi amor En colonial Martina De lindas flores Que lindo es matamorosa El feliz amor Me arrupo al aeropuerto En la plaza de todos Ese es el que me exige Y la matamorosa Ahí es tan bello todo Quiero cantar Riva matamorosa Ahí es tan bello todo Quiero cantar Riva matamorosa Tampamorosa Quiero cantar Cerca del monero A la central Alianza un parquecito Y el hospital Y de la calle Sexta Quiero cantar Guardo tanto recuerdo que me lo he olvidado Ahí está me roto, quiero cantar, viva Matamoros Ahí está me roto, quiero cantar, viva Matamoros Imponente su plaza, su catedral Gracias a la plaza, viva de la principal Para ir a la calle, habrá que pasar Por treño, zapata, en la cocina, rey ahí Ahí está me roto, quiero cantar, viva Matamoros 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 ¿Viva Matamoros? Ahí está me roto, quiero cantar, viva Matamoros Ahí está me roto, quiero cantar, viva Matamoros Aquí está me roto, quiero cantar, viva Matamoros ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! A todos los Tamaulipas Esa noche, Javier Paso de la Carlos Municipal, Capricornio ¡Gracias! 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 A todos los Tamaulipas El porrón estaba muy triste porque nadie lo invitó a la fiesta de Cleotilde y al cumpleaños del garrafón La mucura llegó al baile, el guaje llegó también se escucha una alegre cumbia y se empiezan a mover Los sartenes y comales ahora se dejan ver tenedores y cuchillos y las cucharas también El porrón estaba allá afuera y un cantarito además pero llegó una cazuela y los invito a pasar El garrafón muy amable Disculpa si le pidió, no necesito invitarte para eso tu amigo soy Mi casa es siempre tu casa, diviértete por favor Hoy es día de mi cumpleaños y yo muy contento estoy Y el conjunto toca y toca y el porrón salió a bailar con su amiga la cazuela, todo el baile sin parar Y bailaba tan gracioso que su ritmo me gustó Bailemos todos amigos como bailaba el porrón Así No más Dime quién eres, de dónde vienes y a dónde vas Y por qué aquí estás Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos no más en la vida Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerás? Cuando te hagas, cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento, quizá en el mar O en otras tierras Dime quién eres, de dónde vienes y a dónde vas Y por qué aquí estás Y por qué aquí estás Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará a despertar Hay dos caminos no más en la vida Uno bueno y uno malo Uno bueno y uno malo ¿Cuál será el que recorrerás? Cuando te hagas esta pregunta Tu alma empezará, tu alma empezará a despertar Y no me juzgues mal Si no encuentras la respuesta Puede que esté en el viento, quizá en el mar O en otras tierras Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oiga doctor, aunque se curará, es un problema. Yo me siento bien, pero de repente me dan ganas de silbar. ¿Y a dónde vas? Voy a la... ¿Qué vas a hacer? ¿A traer unos? ¿Por qué me silbas? Es que no... ¿Por qué me silbas? 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 Oiga doctor, no puedo dormir, me volteo pa' allá, me volteo pa' acá Y toda la noche no puedo silbar Oiga doctor, ¿por qué se curará? Es un problema, pues yo me siento bien Pero de repente no hay ganas de silbar Oiga doctor, no puedo silbar Yo quiero cantar al viento, mi más bella inspiración Pa' que sepas lo que siento, dentro de mi corazón Pregúntaselo a la luna, ella te hablará de mí Te dirá que por las noches, cuando triste me sentí Quiero que sepas que me gustas, que sepas que te sueño Si vieras como sufro, quisieras ser el dueño De tus pensamientos, de todos tus anhelos Eres mi noche y día, tú eres mi delvelo Quiero que sepas que me gustas, que te conocí Pregúntaselo a la luna, ella te hablará de mí Quiero que sepas que me gustas, que te haces como sufro, ¿por qué? Quiero que sepas que me gustas, que te haces como tuya Quiero que sepas que me gustas, que sepas que te sueño Si vieras que no sufro, quisieras ser dueño De tus pensamientos, de todos tus anhelos Eres mi noche y día, tú eres mi delvelo Quiero que sepas que me gustas Desde que te conocí Preguntáselo a la luna Ella que hablará de mí Ay Saludacita 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Jungle!